Hola amigos de la CAV, mi nombre es Gonzalo Bertelsen, enólogo de Viñeos Orgánicos Benamonte y hoy día les quiero presentar estos dos vinos, Ritual Chardonnay Cosecha 22 y nuestro Ritual Pino Noir Cosecha 22. Viñeos Orgánicos Benamonte están en el Valle Casablanca, que es un valle de clima costero con suelos graníficos con influencia del Océano Pacífico y eso lo transforma en un valle donde la uva madura mucho más lenta que en otras zonas de vinícolas chilenas. Estos viñedos fueron plantados en el año 94, hoy día son viñedos que tienen alrededor de 30 años, 28 en el momento de la cosecha y el año 2011-2012 nosotros dejamos de lado la viticultura convencional y empezamos esa transición hacia la viticultura orgánica y algunos años después empezamos con técnicas biodinámicas y hace 4 o 5 años que nuestros viñedos tenemos la viticultura orgánica regenerativa. Esta es nuestra filosofía que se llama Living Soils y lo que perseguimos es tratar de darle a la planta y a nuestros vinos el mejor ambiente para que crezcan las raíces y que las plantas puedan crecer de la manera más natural sin intervención posible. En ambos casos son uvas cosechadas a mano, el ritual chardonnay fermenta en barricas de roble francés, se guarda por un año y un porcentaje también lo envejecemos en estos huevos de cemento, también por alrededor de un año antes de la mezcla. Y en el caso del ritual vino noir, esta uva se cosecha a mano, fermenta en los open fermenters que tenemos especialmente diseñados para el vino noir fermenta con levaduras nativas y el vino se guarda en barricas de roble francés también por un año. Ambos vinos son orgánicos y espero que ustedes los disfruten de la misma manera que nosotros disfrutamos haciendo. Un abrazo.